Pastor, háblame de eso, que hay mucha gente que está ya conectada, el Urabá entera nos está viendo, porque es que hay mucha gente que yo soy profeta, que yo soy el apóstol, y le llevan un endemoniado y tienen que llamar Pero oran por una persona que tiene fiebre y no se sana, sigue con la misma fiebre O sea que el espíritu que está en él es un espíritu que no tiene la capacidad de operar en un rango mayor Lo que pasa es, Pastor, que no hemos acostumbrado a que se nos hable bonito, o sea, el Evangelio, lo que dice la Biblia, lo hemos echado de un lado y le estamos profetizando a la gente Por ejemplo, vemos a Heidel que maneja su cámara y está en un canal, inmediatamente nosotros decimos, Dios te va a regalar una cámara de 80 millones Pero ¿por qué tú no lo mandas a arrepentir? Y no le dices arrepiéntete y busca más de Dios En otras palabras, profeta, está endemoniado, pero como quiere un favor, de él le dice otra cosa Así es, eso es lo que se está moviendo Pero ¿tú no manejas esa área? No, es que no manejo, es que Dios no trabaja así Dios no trabaja así Dios no trabaja así La gente que vaya confusa con eso, yo quiero que tú aclaré No, conmigo no, conmigo no, porque es que yo no voy a los lugares Fíjese que usted y yo somos amigos, pues yo no voy de que a Así es A, como a formar, como algo entre usted y yo No, yo soy, yo soy en la palabra ¿Qué va lo suyo? Y ya Ok Y ya, yo no voy de que a buscar, y ya no, porque es que yo dependo de esto Yo siempre le he dicho, yo no dependo de, de, de nadie, yo dependo de Dios En otras palabras, profeta, yo estoy contigo aquí Y la gente que está allá, está conectada, mucha gente va a escribir Necesito que oren por sanidad de esto Es decir, que si tú operas en este momento, en el poder del Espíritu Santo Yo también tengo que, se supone que yo también tengo que tener la capacidad Claro De reprender, pero había un problema Pero oiga, 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 mire Sí Tú estás fuerte, se prendió Oiga qué es lo que pasa, oiga qué es lo que pasa Hay gente que le gustan inventar ¿Cómo así? Dime, dime Tú no puedes moverte en una área que Dios no te ha entregado Ah, explica eso Hay personas que a veces se ponen hasta ahora por liberación y dicen Yo vi al pastor Juan Gabriel orando por liberación en vivo No hago un lío para que no te metas en problemas Porque un demonio te va a comer con yuca Si no tienes sedón, no se meta en cuento No te, no te meta Pero, y si no está, y si no está sedón, pero si está el pastor ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Obrar en fe o en qué? Sí, o sea, mira, yo le voy, esto está muy fuerte Sí ¿Qué tiempo tengo? ¿Seguimos? No sé, sigamos, que este canal es nuestro hoy Ok, oiga qué es lo que pasa Dios nunca va a permitir Que algo superior venga y te haga pasar vergüenza a ti Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios Si mismo es Pero si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios Y lo que era un sinvergüenza, un charlatán Mire, hay gente que te hablan fuerte de la palabra Y tú lo ves que se sabe en la Biblia completica Pero a la hora, a la hora de manifestación de Dios No hay testimonio que lo respalde No hay nada No hay nada que lo respalde Entonces, en este tiempo las iglesias le corren al Ministerio de Liberación Yo llego a un lugar y lo primero que dice No, mira, yo fui a pedir un local allá en Cartagena Y cuando la dueña del local Comencé a hablar con ella Se quedó mirando ¿Usted no es el pastor Juan Gabriel? Sí No, 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 es que va a reprender demonios Pues la gente La gente le tiene miedo a lo que ellos mismos están viviendo ¿Cómo así? Hay gente que no tienen paz a la hora de dormir Pero tú no puedes ir a tocar ese tema a su casa Porque dice, no, yo no bailo esa balada Esa balada yo no la sé bailar Pero lo tiene adentro Entonces, así mismo en la iglesia Hay cosas que supuestamente no se pueden tocar Y es que no dejan meter al Espíritu Santo de Dios Se ha metido una sinvergüencería terrible Estamos como muy pasivos No, 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 pero quiere más pasivos ¿Cómo que pasivos? No, no, estamos muy pasivos Quiero candela aquí Este hombre, digo, si en Jesús Se manifiesta el Espíritu de Liberación También en los discípulos La pregunta es ¿Cómo estaban los discípulos Que no pudieron echar fuera ese demonio? Estaban bien propietas Porque este hombre se desesperó Los discípulos que estuvieron peleando Creo que desde la mañana a la tarde Y no habían podido echar fuera Ese bendito demonio El Padre se desesperó Tenían rato Dame volumen Pero algo estaba pasando ahí ¡André! Algo estaba pasando ahí Porque es que llevaban media hora Una hora Echando fuera el demonio Y el demonio se hacía más fuerte Y este hombre al ver que se violentaba más Y no salía Su hijo estaba peor Digo, no, no, con ustedes no pasa nada Y dice que se lo llevó a Jesús Y le digo, hace rato están peleando Y no pasa nada Mi hijo sigue peor Pero Jesús dijo Traérmelo acá ¡Wow! Ya santo Siento a Dios Jesús dijo Traérmelo acá Pero reprendió Digo, oh generación Incrédula Estaba hablando con los discípulos O con la multitud Que estaba ahí Yo quiero que toman clara De Jesús Mira, mire pastor Mire, 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 mire pastor El hombre va directamente Donde Jesús Y le dice Lo traje a tu discípulo Pero no le han podido sanar Lo traje a tu discípulo Es una señalación O sea, lo está señalando Le está diciendo a Jesús Yo lo traje a ellos Ellos no pudieron hacer nada por él Yo lo traje a los que tenían la Biblia A los que tenían la corbata puesta Pero no pudieron hacer nada por él Yo lo traje directamente Donde el que me está hablando Dice que tiene poder Pero no tiene poder nada No pudo hacer nada por él Yo lo traje directamente Donde el que dice Que está prosperado por ti Pero no pudo hacer nada Es que no es que tú digas Que tienes poder Es que tú manifiestes Lo que tienes por dentro Y lo dices Oiga, que es lo que pasa En este tiempo Se está manejando es Se está manejando es Por cuántos miembros yo tengo Y que tengo la iglesia más linda Wow, como así, profesor Si, si yo tengo la iglesia linda Yo tengo a Dios Pero no sabes Que hay un delincuente Dándote plata Y por eso tú tienes la iglesia así No fue que el Espíritu Santo de Dios Se cayó ese aguacate Ahora se me fueron Desata, desata Que esto está fuerte Seguimos Sigue que esto está fuerte Entonces fue alguien que vino Te puso la iglesia así Pero no te la puso Dios Gloria al Señor Alabado sea Ah no, que Dios usó la piedra Esa piedra Dios no la usó Tú tuviste que hablar mentira Ay, ay, ay Diciéndoles que Dios estaba con él Diciendo que el Espíritu Santo de Dios Lo iba a guardar Y Dios no guardó nada ¿Por qué? Porque la palabra fue tuya No vino de parte de Dios Entonces los discípulos No pudieron reprenderlo No pudieron Wow A la hora de comer cacao No comieron cacao Entonces esto no es de decir que yo soy profeta Que yo soy evangelista Ezequiel capítulo 13 Dice la Biblia Vino a mi palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Profetiza Contra los profetas de Israel Que profetizan Y di a los que profetizan De su propio corazón Oí palabra de Jehová Y dice Ay de los profetas insensatos Que andan en pos de su propio espíritu Y nada Como zorra Oiga la palabra Como zorra En lo desierto Fueron tu profeta O Israel Vieron vanidad Y adivinación mentirosa Dicen Ha dicho Jehová Y Jehová no lo envió Y con todo esperan Que Jehová confirme La palabra de ellos Agárrate ese fuetazo ahí Que problema Con estos profetas Hoy en día Yo estoy con un profeta de Dios Exacto Alguien me dijo Y es que Es que tú estás casado con él Y yo no estoy casado con él Si algo yo tengo Es que Esa mujer Tsunamita Se dio cuenta Que el que pasaba por ahí Era un profeta de Dios Es que este hombre Se equivocó Él pensó Que los discípulos Tenían la misma opción Que tenía Cristo Dios Tremendo Pero a veces Nos equivocamos Buscamos El que dice Que no estamos En contra de los apóstoles No estamos en contra De los profetas Pero esto no es por título Esto es por La capacidad Que hay dentro de él Para expulsar Es que una cosa Es decir Yo soy El hombre de Dios Yo soy la mujer de Dios Pero cuando se presenta El problema Ahí es donde El problema Te va a mostrar Si tú eres Lo que tú Así es Porque tú me puedes Venir hablando Pero vamos a ver A la hora A la hora de la escena Vamos a ver Cuál es la presentación De Dios en tu vida Barón esto está fuerte Yo creo Profeta Yo creo Que había batalla En los discípulos Porque ellos venían Caminando con el que Tenía el poder Pero la pregunta Que yo quiero hacer Es profeta ¿Por qué Los discípulos Tardaron tanto En expulsar Es que ellos No lo expulsaron ¿Por qué ellos No pudieron expulsar El demonio? Oiga Y ellos Ellos eran tantos Barón me bajó El micrófono Y era tanto Le bajó el monitor Ok Y era tanto Lo que se estaba Moviendo ahí Era tanto Lo que se estaba Moviendo Que ellos Pensaban Que estaban bien ¿Cómo así? Repite eso Fueron donde Jesús Le dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos echarlo fuera? Oiga que sin vergüenza Oiga Ellos pensaban Que estaban bien Oiga Ahí sí es bueno ahí Pero ellos Llegaron donde Jesús Y le dice ¿Por qué nosotros? Sí porque ellos Pensaron O sea ellos dijeron Nosotros tenemos La capacidad Nosotros somos Los que tenemos Los mejores trajes Nosotros somos Los que tenemos Los mejores zapatos ¿Por qué nosotros No pudimos echarlo fuera? Si nosotros somos Los que tenemos La camioneta nueva No pero es que Esto no es por camioneta Esto es por lo que Tú portas De parte del cielo A que si Juan Gabriel Echa demonio Pero es que tú No te has preguntado Cuánto se ha guardado Juan Gabriel Así es Porque el problema Es que hay un poco Discúlpeme Hay un poco De charlatanes Que andan enamorando Y dicen Yo soy pro Algo fuerte Pasó aquí Se fue No 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 te estoy acusando Ni te estoy criticando Pero hoy vemos Cantidades de hombres De Dios Que dicen Yo soy el siervo La sierva Pero anda Enamorando A la mujer Del prójimo Oye Pero es que Los discípulos No pudieron Echarlo Porque ahí había Algún problema Andrés Si ellos no pudieran Caminando con el dueño De la unción Si tú Oye Andrés Si tú no echas Demonio Es porque está Como enamorando Como así Porque es que tú Andas con Tú andas con El profeta Y cuando uno anda Con un hombre De Dios Algo del hombre De Dios Se le pega Andrés Así que el día Que tú tengas Una batalla Y el demonio Te diga Andrés I'm sorry Contigo no pasen Hay que revisarte Que lo que hay Dentro de ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en este tiempo Se está manejando Barobro Me baja el micrófono Súbemele Lo que pasa Es que se está moviendo Fuertemente El espíritu de Jeisy De adivinación O de traición O de plata Jeisy 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 Háblame Jeisy Háblame de Jeisy Oye porque Se está moviendo Ese espíritu Él andaba Con el profeta Pero Jeisy Nunca portó Lo que tenía El profeta Repíteme eso Como dice Alirio Por favor Él hasta dormía Con el profeta O sea que San Estaba ahí mismo Al lado El profeta Le decía Pásame la toalla Que se me olvidó Y él se la pasaba Y el tipo Nunca Vio Las señales Que tenía que ver Por su corazón ¿Sabe por qué? Hay gente Dígame ¿Sabe por qué Jeisy no cogió La unción de Eliseo? Suéltela Porque Jeisy Había amor al dinero Y lo que pasa No es que tú No seas un hombre De Dios Pero el problema Es que no vas Por lo que Dios Quiere hacer Sino que vas Por interés De lo que te puedan dar Pero aparte de los predicadores También hay artistas ¿Cómo así? Hay artistas Que si tú no le pagas Si usted no le paga Su cuarto No van Es decir Que Juan Gabriel Si yo no le pago Sale de pelea Conmigo Jesús le digo Jesús le digo A Judas Saca dinero Porque vamos Para pagar Es decir Que los discípulos Yo creo Que había Había un problema Porque cuando ellos Llegan donde Jesús Y le dicen a Jesús ¿Por qué nosotros No le pudimos Echar fuera? Él dijo Oh generación Incrédula Y perversa Y perversa Estaba hablando Con la gente El antiguo Pero cuando los discípulos Se acercaron Le dijeron Le digo Jesús Este género No sale Si no Con oración Y oración Es decir A ustedes les falta todavía Morir a la carne Yo puedo interpretar así Hay hombres y mujeres De Dios Que tienen el don Pero el carácter Es agresivo Yo creo Que Dios Primero Antes de libertar A alguien Te tiene que libertar A ti primero Así es ¿Sabe algo que usted dijo Ahora mismo El carácter? Ahí es donde está el problema Ahí Hay gente que no tienen carácter Yo creo Hay gente que no saben decir no Cuando tienen que decir no Ok Y yo creo que Los discípulos Habían dones Pero había unos carácteres Agresivos Y eso Impedía Que la gloria de Dios Corriera Sobre ellos Pero Jesús Jesús les permitió eso Porque Jesús No podía Hacerlos A ellos creer Que ellos portaban algo Si no lo tenían Jesús tenía que permitir Que ellos se encontraran Con un escenario De este Para que Ellos pudieran detenerse Y decir no falta Porque es que hoy hay muchos Que dicen ya yo lo tengo Todo Si yo predico mejor Que el profeta Dios me usa más Que el profeta Tal vez en los discípulos De pronto había protagonismo Yo me imagino Pedro Yo me imagino a Tomás Yo soy el que lo voy a echar Pero es que Dios no opera En el protagonismo Dios no opera En la emoción Dios opera En la humildad En la humildad Y yo Yo me atrevo a decir Profeta Que entre los discípulos Porque estaban todos Porque dice Tus discípulos No le pudieron echar Había problemas En el corazón A ellos le faltaba Ser liberado De algo Porque un atado No puede Liberar Otro atado Me metí Me metí por allá Yo no estoy Juzgando a los discípulos Pero la Biblia dice Que un atado No puede libertar Otro atado Este hombre tenía Un espíritu ¿De qué? De espilíptico Pero también Estaba endemoniado Y la Biblia dice Que un ciego No puede guiar Otro ciego Los discípulos Andaban con Jesús Pero le faltaba Soltar cosas Para que el poder Pudiera operar en ellos Hay algo Hay algo que le voy a explicar A toda la audiencia Pueden ir compartiendo Y vamos a orar por ustedes Ahora en un ratico Se le va a estar dando Un número de teléfono Para que usted no llame Miren Hay algo que usted Desató muy fuerte ¿Qué usted desató aquí? Lo que tenían los discípulos Si nos vamos al libro de Lucas Capítulo 10 En adelante Dice la Biblia Que regresaron los 70 con gozo La mayoría de los estudiosos De los religiosos De los chismosos De los boquetrapos De los boquechivos Cuando ven una persona Que Dios lo usa en liberación Lo primero que te citan Este texto bíblico Cuando te dicen a ti Recuérdate que los discípulos Llegaron y le dijeron En tu nombre Echamos demonios Y Jesucristo le dijo No se maravillen De eso maravillense De que su nombre Este escrito Eso 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 te lo va a ver En cada video Que yo subo de liberación Siempre la gente Va a buscar este texto bíblico Ahora Los discípulos Llegaron con cierto orgullo Y le dijeron a Jesús Nosotros Echamos fuera Los demonios En tu nombre Estaban contentos Había una alegría tremenda Había un gozo tremendo En la vida de ellos Pero ahora Cuando llega el momento Nuevamente Se le presenta el momento Tú no puedes vivir De un escenario pasado Tú no puedes vivir De lo que tú hiciste Hace cinco años En Dios Tú tienes que entender Que la unción Tiene que ser renovada Cada día No sé si me estoy dando a entender Entonces Los discípulos Cuando se van a enfrentar Con este espíritu Quizá ellos fueron Con la misma forma Con la misma unción vieja Eso fue lo que pasó Con Sansón Sansón estaba acostumbrado A una unción vieja Sansón decía Yo sé matar los animales Yo tengo fuerza Yo me enfrento Con quien sea Yo tengo una fuerza terrible Dios me la dio Pero cuando llegó Verdaderamente Otro principado más fuerte Le sacaron los ojos ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo Hay gente que están caminando Con una unción del 2000 Hay gente que están caminando Bajo una unción del 2005 Del 2010 Y no entienden Que tienen que ser renovados Para este tiempo Estamos en el 2022 Tú no puedes salir Con la misma batalla Todo el tiempo Entonces los discípulos Tenían eso Ellos venían con esa costumbre Yo decía Bueno en Lucas capítulo 10 Nos mandó con los 70 Regresamos con gozo Vimos al diablo Corré Vimos los demonios Corré Pero ahora cuando llegue Esta oportunidad Un espíritu de espinesia Un espíritu que los tiraba En el agua Un espíritu que los tiraba En el fuego Cuando ese demonio Miró a los discípulos Que le dijo a Pedro Pedro espérate tú No me puedes reprender ¿Por qué no me puedes reprender? Porque tú eres una persona Muy arrogante Quizá agarró a Judas Y le dijo Judas Tú no me puedes reprender Tú eres un ladrón Azazazo Agarró a Tomás Y le dijo Tomás Tú andas con Jesús Pero tú eres un incrédulo Tú no crees Quizá agarró a Santiago Y le dijo Santiago Tú eres hermano de él Y todavía Aunque sea hermano de él Tú no crees En lo que Dios En lo que Dios Depositó en la vida De Jesús Entonces hay gente Con el carácter Con la misma personalidad De los discípulos Hay gente que aunque Usted tenga un ministerio Poderoso aquí Nunca quieren reconocer Lo que Dios puso En su vida Hay gente que no quieren Reconocer la autoridad En la vida de su hermano No sé si me estoy dando A entender en esta hora Celo, celo, celo Hay gente que tienen un celo Entonces al tener el celo Los demonios Te van a enfrentar Y te van a decir Tú no me pones Al fuera Hay algo que yo tengo Es que si a mí me dicen Tal y tal persona Está creciendo Yo digo Gloria a Dios Que crezca Tal y tal persona Está bien Gloria a Dios Que crezca A mí siempre me hablan De los dominicanos Como dominicanos que soy Y me dicen Tal y tal dominicano Se te fue adelante Yo le digo Espérate ahí Esto no es competencia Hay gente que piensan Que el evangelio Es competencia Si Juan Carlos Está allá En Estados Unidos Dios bendiga Juan Carlos Si Michael Está allá en San Pedro Dios bendiga a Michael Si allá en Yesenia Está soplando en Dios Dios te bendiga Yesenia Ah no Que vino Rafael Ramírez Y vamos a hacer una competencia No, no, no Dios bendiga a Rafael Ramírez Dios bendiga a cada persona Pero hay gente que tiene un espíritu De Wilson y Yandel Quítate tú Para ponerme yo Tú tienes que soltar eso Si Jaber Con el canal Le está yendo bien Dios bendiga a Jaber Si a ti te está yendo bien En tu empresa Dios te bendiga Porque cuando tú declaras bendición Sobre otro ¿Sabes qué va a pasar? La bendición Te van a hacer seguir a ti ¿Sabes qué es lo que pasa Pastor En este tiempo? Me estoy soltando Espérame Estoy soltando los cordones De los zapatos Escuchen claro Escuchen claro Hay gente Pastor Que usted tiene una empresa Está trabajando Ellos buscan la forma De que a usted lo saquen De la empresa Para meterse a ellos Se lo envidia Hay gente que habla mal Del hermano Para que no lo inviten Ay, 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 ay Estamos en el 2022 Suelta eso Suelta eso en banda ya Oye, oye El problema no es que Dios te use El problema es que hay en tu corazón Porque si en tu corazón Hay odio Hay envidia Tú no puedes operar En el poder Del Espíritu Santo Cuando los discípulos vieron Que el asunto Se le había colocado difícil Ellos entendieron Que había una falencia Que bueno es reconocer Profeta Juan Gabriel Cuando otro está En un nivel mayor Que el mío Pero por causa del celo Queremos entrar en competencia Y vengo a decirle hoy Dios nos ha permitido Estar con este hombre de Dios Yo no lo conozco a cabalidad Pero sus frutos hablan por él Cuando Dios quiere usar a alguien Primero le va a pedir Que le muestre su humildad Porque si no hay humildad El Espíritu Santo No puede operar En ese hombre Cuando Jesús Hacía algo Él decía No digan que yo fui Que lo hice Tal vez ahí Ahí en ese momento Profeta Si fuese ocasionado el milagro Pedro fuera dicho Yo fui que lo saque Tomás dice Yo fui que lo eche Dios no comparte su gloria Con nadie Andrés Si Dios te usó a ti Gloria a Dios Si Dios usó Al profeta Juan Gabriel Gloria a Dios Porque Dios no comparte Su gloria con nadie Cuando la Biblia dice Cuando hagáis algo Decid Siervo inútil soy Porque hice lo que se me mandó Nosotros solamente somos Un instrumento Vengo a decirle De parte del cielo Que Jesús le digo a su discípulo Táiganmelo acá Pero sin mucho protagonismo Lo que pasa profeta Es que hay mucho protagonismo Y es que si yo no lo hago No lo puede hacer nadie Si yo no lo hago No queda mejor Y algo que yo tengo bien claro Es que lo que yo hago No es para agradar a ti Lo que yo hago Es para agradar al cielo Y cuando tú haces algo Con el don que Dios te ha dado Para agradar al cielo Los demonios se tienen que sujetar Los demonios se tienen que someter Sienta a Dios aquí Hay gente que está en la red Que tiene que decir Yo creo esa palabra Dígame Tira un aplauso si quieres Sé humilde Si alguien que Jale Dígame Porque es que hay gente Que está escuchando Y está viendo Y está como los discípulos No voy a decir amén No voy a compartir En el en vivo Oye tiene lepra Y si hay lepra El Espíritu Santo No puede operar Los discípulos Tenían que reconocer Que el estado Que estaba En el momento Que estaban No estaban preparados Para echar fuera Ese demonio Así es Es tan tremendo Esto está fuerte Por ahí Está fuerte Es tan tremendo Pastor Que si nosotros Nos ponemos a pensar En algo Ya la iglesia Que están comenzando Con cinco Con diez miembros Ya ni lo quieren mirar Si Así mismo Hasta te preguntan Cuántos miembros tiene A mí me invitaron A una iglesia Y hay alguien Con el mayor respeto Me dijo Pero tú tienes que mirar bien Donde que te van a invitar Pero ven acá ¿Cómo así que yo tengo que mirar bien? Pastor Yo voy donde sea Pastor Yo no tengo que ver con nada Si Dios me mandó Yo voy Yo voy donde sea Pero Los discípulos Tenían un ego Tan grande Pastor Ellos venían con ese ego Desde Desde tiempo atrás Pero hay gente Que te dicen a ti Tú sabes de quién yo soy familia Y a mí Que me importa Ay pero ven acá Pechuelata Y que me importa a mí Que tú seas familia de tal y tal Y tú ves que te ponen el pecho Que parece un cangrejo Dicen que yo soy familia de tal y tal Predicador Pero y qué con eso O sea Y qué con eso Pero yo quiero ver Que un hermano mío Que le diga a alguien Tú crees que un demonio Se va a sujetar No 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 Dicen que un demonio Se va a sujetar Porque venga un hermano mío Le diga Dicen Yo soy Yo soy hermano Juan Gabriel Peña Oh no yo soy El demonio le va a meter 55 mil pata Oye Eso pasó Eso pasó Con los hijos de tal Ezeba Claro así es Ah De suelta eso Suelta No pero los hijos ¿Qué pasó con los hijos de tal Ezeba? Los hijos de tal Ezeba Comenzaron a decir que Dicen que yo te respeto Con el nombre del Cristo Que predica Pablo No 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 Pero ven acá Yo conozco a Pablo Los demonios Los demonios Claro los demonios Pastor Ellos reconocen Cuando tú portas Autoridad de Dios Así es Ellos reconocen Lo que tú tienes De parte de Dios En tu vida Si tú no tienes Absolutamente Nada Pastor por eso Es que hay gente Y si quieren Se me ofenden Compartan por favor Para llegar a más personas Comparte Comparte Que tú estás bravo Tú estás fuerte Haga un corte Y publiquelo Gloria al Señor Con la palabra Mire pastor Hay gente Que no es que ellos No quieren reconocer Desata eso ahí No mire No es que ellos No quieren reconocer Lo que usted porta El diablo Que lleva por dentro Si André Ese demoniazo Que lleva por dentro Los ciega Los ciegan Y no los deja reconocer Y no los deja reconocer El manto que hay en el profeta Entonces tú lo ves Tú lo ves a ellos Que buscan 25 mil textos bíblicos Y te dicen Yo tuve un inconveniente Con alguien que predica biblia Y yo le dije Escuchame lo que te voy a decir Escuchame lo que te voy a decir Yo no soy Ninguno de los muchachos De allá de Dominicana Yo no voy Con que tú me estés Predicando en la calle Y en la calle Me pasa el motorista Al lado mío Yo predicando Y burlándose Al lado mío Yo dije Con una saltadera Dice Gloria Tienes que caer Indemoniado Amén Amén Porque si tú Si yo porto a Dios Yo no, mire Yo tengo algo Que la opción Me transforma en Dios Pastor El que me venga Con cuentos Yo predicando El evangelio Y se me paró al frente No crea que yo Me le voy a quitar Yo no me le voy a quitar Yo voy para adelante Santo Y lo que tiene esa persona Va a tener que retroceder Yo he visto videos De predicadores Y que viene A todo el mundo Se lo digo Sea quien sea El que me vino Con historia Rara Frente a mí Yo predicando Va a tener que ver Quien es Dios Hoy yo suelto esto Pastor Amén Amén Entonces hay gente Que tú lo ves Y que saltando Brincando Y hablando en lengua Pero ven acá Y cuando ven El demonio Están corriendo ¿Qué te pasa? Pero yo vi uno Corriendo aquí En la bombonera No lo digas Eso Oye ¿Cómo que no lo digas? Usted no tiene Bupi de güey En la bombonera Hay uno que salió Corriendo Pero oye Entonces Pareció un torero El demonio Mira corriendo Se metió la gloria Aquí Santo ¿Cómo así? No si Tú ves que en estos escenarios Llegan los espectadores Y que no Que el evangelista De tal Vamos a ver Que es lo que tiene él Yo creo que ahí Había como una competencia Entre los discípulos Y Dios no opera En la competencia Bueno vamos a entrar Ya el tiempo se nos va Y el profeta Tiene que ir a descansar Andrés Bueno quiero decirle Que el problema No era el papá El problema No era El muchacho El problema estaba En los discípulos Porque si Andrés Anda con Juan Gabriel Y se manifiesta Un demonio Se supone Que si yo ando Con Andrés Andrés tiene que tener Algo de mí Para que opere En el mismo nivel Que yo opero Amén Amén No no Lo estoy hablando Si alguien me pregunta A mí ¿Por qué Juan Gabriel No deja a Andrés? Es que yo sé Que allá en su iglesia Hay jóvenes de guerra Pero el que ha aprendido A estar ahí Conoce los movimientos Y cómo opera El profeta Es Andrés Andrés ya sabe La técnica Es decir que cuando uno Anda con un hombre de Dios Lo que tiene ese hombre de Dios También se puede pegar Así es Y creo que si se pega Se puede presentar Yo he visto En las oportunidades Que he estado Con el profeta Y Andrés Yo he visto Que el profeta dice Andrés Te lo encargo Y allá Andrés va Y pelea Puede estar muy fuerte Eso era lo que este hombre Estaba esperando Que los discípulos Desatara Porque hijo De tigre Sale pintado Si el papá Es fuerte El hijo Tiene que ser fuerte Así es Hay algo fuerte Aquí Vamos a orar por la persona Hayden Me da el teléfono Ahí del canal Mira Pastor Pastor Hay algo que pasa Y usted me preguntaría ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa En este En este tiempo Pastor Es que Lo que más persiguen Por ejemplo Yo tengo brujos Que me persiguen Demasiado Porque tú le haces la guerra Si satanita Que me persiguen Pero ellos saben Que el melado Conmigo es fuerte Hay un peso de gloria Si porque yo no cojo Esa Pastor Satanita Que me venga a mí Con cuentos Pastor El Espíritu Santo de Dios Le huele a la cabeza Ellos pueden opinar Decir cualquier cosa Pero me ven en la calle Y me saludan Y me dicen Pastor ¿Quieres gasolina? Hay cosas Pero mire Mire esto Pastor Los que más Atacan Al mismo pueblo de Dios Son la gente de adentro Es el pueblo de Dios Son la gente de adentro Los soldados Que más se atacan Son los mismos Que están adentro Es decir Que los enemigos No están afuera Yo sé que hay gente Que se hace pasar Como hombre de Dios Pero están criticando Pero están criticando Están murmurando ¿Qué autoridad tú vas a tener Para arrepender un demonio? Y eso tal vez Sabían los discípulos Y tú lo ves que llegan a la actividad Como espectadores Y se ponen Dígue con los brazos cruzados Dígue con bemba Y ellos ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar lo mismo Que hizo este hombre Digo Ustedes son pura pantalla Perdí mi tiempo con ustedes Voy a llevárselo Al que tenga que llevárselo Aquí quería llegar Se lo llevaron a Jesús Jesús no dio tanta lidia Le digo Al endemoniado Al endemoniado Joven Se libre Inmediatamente fue libre Es decir Que cuando tú caminas Sin integridad Cuando tú guardas Tu vida para Dios Cuando tú andas En testimonio Tú no tienes que pelear Gabriel Yo no opero en tu don Pero Dios me ha dado un poquito Y cuando yo opero ahí Yo no vacilo No, yo no vacilo Por eso Mira Yo te voy a decir una cosa Yo he tratado De guardarme para Dios Yo voy Tengo 30 años En el Evangelio Tengo 46 años Me convertí a los 16 años Ninguna mujer Aquí en Turbo Fuera de Turbo Puede decir Que yo la enamoré Dime Escríbeme ahí Dime Tú me enamorás Escribe Escribe A Grecia enviado A Grecia Hay algo Hay algo Pastor Me bajó el micrófono de nuevo Pastor hay algo Mire Subemos un monitor Hay algo Que Que pasa fuertemente Es que yo no No acostumbro Dios no me entregó a mí Y si lo hago Quiero que me entiendan Y si lo hago Es directamente Que hay alguien En el pueblo Que de pronto Está endemoniado Pero si usted Usted me ha traído Como tres veces aquí ¿Verdad? Tres veces Tres veces Y pastor Usted analice Que yo no oro Por el pueblo Inconverso Son gente inconversa Yo oro por lo inconverso Porque ¿A quién fue Que trajeron? Ahí vamos A un inconverso ¿Por qué trajeron A un inconverso? Porque si traen A un cristiano Se ponen duro Ponen resistencia No hay libertad Ahí vamos Y ahí es donde se mide Lo que hay en ti Porque cualquier Cualquier evangélico Si yo puedo llegar A una actividad Y poner a saltar Muchísima gente Con palabras Pero yo vi a alguien Sin ofender A mi país Que me dijo Yo estuve en tu país Y además yo dije Gloria a Dios Y todo el mundo salió corriendo Él me dijo Yo me asusté Porque todo el mundo salió corriendo Hay gente Hay gente Que además tú dices Aleluya Y salen corriendo Pero vamos a orar Por un impío Ahí está el gallo Para ver cuál es El chicle que matica La chiva Así es Porque tú sabes Lo duro que tú Orar por una gente Que son totalmente Crédulos A lo que está pasando Ahí tiene que haber poder Tiene que haber manifestación Tiene que haber manifestación Pastor mire Dios no ha dado algo Pastor Para su gloria Que hasta desde la casa Los sacamos endemoniados Así es Porque lo que Lo que porta Es la unción De Jesús Cuando la unción De Jesús está Pueden traer el demonio Que sea Que sea Pator En el chocó No salieron corriendo Es que fue impresionante Yo vi un video Yo vi un video Pator Yo salí a la calle Con un micrófono Allá en hilote Como corrían los demonios Corría Entonces A mí no me venga Que no Que la unción cayó Porque una hermana Me esté brincando No Eso no es unción No Pura mueca Eso es mueca Ay 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 Bueno Ellos se ofenden conmigo Pero bájale a eso Oye Bájale a eso Está muy fuerte Está muy agresivo No Pero es que no hay que bajar No No hay que bajar No 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 Entonces tú lo ves Claro Yo orando por cristianos Mira A veces yo veo a la gente Y que no Que es falso Oye Como tú decís que es falso Si este tipo Lo que está orando Es por gente Que no son cristian Santo Jesucristo vino Por los que estaban enfermos Amén El hombre Vamos a terminar Para orar por la persona Que está acá ahí Vamos a terminar Pero tenemos gente Aquí conectado Hay personas Pastor Que si Se ponen a analizar La escritura Voy a terminar ya Wow El hombre conocía Que en Dios Estaba el poder Amén El había estudiado Acerca de los discípulos Y de Jesús también Porque el le dijo La palabra Lo traje a tu discípulo Dando a entender Yo conozco a los discípulos Yo lo conozco Que andan contigo Y te conozco a ti también Claro Porque podía haber Llevado directamente A Jesús A Jesús Wow Ahí era O sea El podía llegar Directo donde Jesús Pero dijo Pero dame Llegar donde los discípulos Porque es lo mismo Es decir Que el hombre Tenía fe Tenía fe Que si los discípulos Por eso es que tú entras a iglesia Que en iglesia te duermen Se duermen Porque no hay nada No hay nada No hay nada La alabanza No hay nada La alabanza No tienen Se duermen No hay nada ¿Cómo se llama muchacho La alabanza suya Sí, sí, sí Desata Desata Se me fue la ética En el canal Entonces tú lo ves Y que mira Roncando y pescando Mi hermano No hay unción No hay unción El Espíritu Santo Tiene que meter una galleta Que se trague los dientes Que parece una naranja Con to y semillita Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que dentro de la congregación Y tú dices Que porta unción Que porta gloria Que porta poder Y la gente En demonía Y adentro Y no hacen nada Corren Le da miedo Porque es que Ellos están tratando De demostrar algo Que no tienen Los discípulos Pensaron que tenían Power Tenían poder Tenían autoridad Pero cuando se enfrentaron Con el endemoniado Se dieron cuenta Que el grado De espiritualidad De ellos Estaba tan paupérrimo Que no podían Y aún Sácalo del agua Y así muchos hombres De Dios Que solamente Títulos Títulos Pastor Apóstol Evangelista Mire Yo le voy a decir Algo a los ministros Con todo respeto Guardémonos para Dios Déjese de estar enamorando La mujer que no es suya Porque Déjese de estar Yéndose a la cama Con otra mujer Que no es suya ¿Qué le está pasando a usted? Porque cuando te encuentres Con el endemoniado El endemoniado Te va a decir Tú no tienes autoridad Para reprenderme Porque tú te acostaste Con la salmista Tal, tal Se cayó Se cayó Se cayó ¿De qué pasó aquí? No, él quiere Que salgamos ¿De qué pasó aquí? Ahora tenemos un problema En vivo El hombre No, allá no hay problema La gente está fluyendo Bueno, déjame Yo cuadro esto aquí Bueno, hoy iniciamos Hoy profeta Hoy iniciamos Primera noche de cruzada No nos quite eso Mire, yo quiero decirte Mire, si pastor Evangelista Si usted sabe Que tiene problemas espirituales Si usted sabe Que en su iglesia Hay hermanos Que están endemoniados De eso De eso que usted ora Por ellos Que no ha pasado nada Mire, yo le reto hoy Llévelo a la cruzada Que yo no le estoy hablando Mire, el Señor Le llevó A su hijo A los discípulos Pero yo hoy Le ruego Le su... Me arrodillo Porque este hombre Se arrodilla Me arrodillo Delante de usted Mire, deje el orgullo Tonto que tiene Está un hombre de Dios Mire, dígale a su pastor Pastor, déjeme ir Deme permiso Le firmo aquí Que yo regreso Que no me voy a quedar En la iglesia Pero ve por tu liberación Se le puede acabar El contrato Eh ¿Qué pasó aquí? No, tú para mí no vas Porque mire Es esto Oye ¿De qué tú me estás hablando? Yo no estoy en el evangelio Ni por plata Ni por negocio Yo estoy en el evangelio Porque quiero seguir Los pasos de Jesús Y si Dios No está permitiendo Traer hombres de Dios Con una unción Es que esta mujer No titubeó Ella le dijo a su marido Mire, deme permiso Que por aquí pasa Muchos profetas Pero no siento nada Pero cuando este pasa Yo siento que algo Y la mujer Y la mujer La gente que está sintiendo allá La mujer y el hombre Era de Dios ¿Ah? ¿Era qué? El hombre era de Dios Claro Porque la mujer Le está hablando de un hombre Y el hombre nunca pensó mal de ella Nunca Pero hay mujeres Que el hombre no le puede decir nada ¿Para dónde? ¿Ah? Desata eso Que hay que una mujer aquí Hay mujeres Mira La Tsunamita Le digo al esposo El que pasa por mi casa Es un varón de Dios Ella lo venía a qué Mirándolo Pero escuche esto Le digo Le digo al esposo Vamos a prepararle cama Y si fuera tú Que tu mujer te hiciste Diera A mí me parece Por eso Ya te gusta ese hombre Es la confianza de este tiempo La confianza En este tiempo No hay confianza ¿Por qué? Dime por qué Por la demoniera que hay Porque hay un poco de pícaro No, 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 no La demoniera La demoniera Poco hombre sinvergüenza Oye Cuando tenía a la mujer Que tenía 80, 90 Y ahora se le engordó Ya quiere mirar a que está mal Déjate de cuánto Ve a trotar con ella Y Joder Sacúdete Que Lady todavía le queda fuego Voy a apagar los monitores Te vamos a una reprendida hoy Oigan Él se cansó Hay gente aquí en Turbo Que está cansado De bla, 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 bla ¿Y qué hizo el hombre? El hombre le dio el permiso Me cansé Me cansé Él le dijo Haz lo que quiera Sí, ya Porque él confiaba en ella Que ella no estaba pendiente Del hombre de Dios Pero ahora hermano Y que no Y que voy para el profeta Voy para el profeta La manda Y la manda desposada Y que no Y que un ayuno Allá la irrespeta No le estoy hablando Es que eso está pasando Por eso no hay confianza Y que va Y que va para la iglesia Y que va para el pastor Para allá no vaya Que él le enamora a mujer Y se la papea Así Estoy bravo Diego Oiga Hay algo Que nosotros Tenemos que estar cuidando mucho de eso Y a lo largo del ministerio Me he cuidado bastante en eso En la iglesia El que es varón El que es varón No puede ponerme mano Y que en el pecho Y que en el pecho Y que en el pecho Y que no, no Y que Dios te sale el corazón Pero Señor El corazón Se le está cogiendo la teta derecha Hombre ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Algo está pasando aquí Santo Y si llega el marido De esa mujer ahí Y lleva su pistola Te da plomo Claro Yo vi algo En el Perú Santo Discúlpeme por mencionar Yo estuve en el Perú Y había un varón Que tenía la mano aquí Entonces Yo digo ¿Por qué tiene que poner la mano? No, yo sentí de parte de Dios No, Dios no Dios no Dios no te dijo nada Dios no te dijo nada No se mete en eso Sí, Dios no te dijo Que ponga la mano La vio buena La vio buena Dijo Vamos a tocarla Para ver qué pasa Si con mis manos ya siente Pero hay que imaginar Mire Y hay uno que dice No, el Señor me dice Que te tengo que ungir Tus partes bajas Pero tienes que estar tú y yo sol Estos mensajes no gustan Pero hay que hablarlo No, hay que hablarlo Porque hay un poco de desintercuencia Que yo tengo la unción Y que yo soy un gulano de tal Y están irrespetando Aún inconversa y cristiana Déjate de cuento Tú tienes que respetar Si por tu acusión Tú no tienes que estar tocando teta Te voy a hablar en el castellano Tú no tienes que estar tocando pan ajeno ¡Toca el tuyo! Por algo fue que los discípulos No pudieron reprenderlo Le estoy hablando que había problemas Sí, cuando tuvo una gente Había problemas Cuando tuvo una gente Que está en contra de la liberación Había problemas Tienes que mirarlo Había problemas Porque yo entiendo De alguien que no sea cristiano Pero un cristiano comentando Y diciendo que eso no es de Dios Hay que verificar ¿Y dónde están? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí por las redes? No, no Bueno, yo quiero Mira, el padre de familia se cansó Diga conmigo Me cansé, pastor Me cansé de los mismos Los mismos cultos No pasa nada Estoy más frío No te estoy diciendo Que te salgas de tu iglesia Pero ese padre de familia Se cansó del mismo culto Así hay iglesia Que la gente va Y sale más endemoniado ¡Hombre! Le estoy hablando Que salen más Salen con ganas De irse para la discoteca A bailar El bling, 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 bling ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué pasó aquí, Jader? Hay gente que está yendo a la iglesia Y salen para irse a la discoteca Porque cuando alguien entra a una iglesia Bajo la unción y el poder de Dios No tiene que volver a ir a la discoteca Tiene que decir Yo vuelvo a esa casa Porque cuando ese pastor Ora, yo siento algo Pero hoy en día Los hombres y mujeres de Dios Hemos descuidado el altar Andamos de cualquier manera Y queremos imponer Recuerda que lo que uno tiene Eso da Ni un ciego no puede guiar Otro ciego Ni un endemoniado Puede liberar Otro endemoniado ¡Así es! Gloria a Dios Te reto hoy Vamos a llamar Yo te reto hoy Vamos a llamar Que vayas a la catedral Jesús Rey de Gloria Déjate de cuento Y déjate de celo A mí no me interesa Buscar hermano Y sacar hermano de iglesia Yo lo único que quiero Es que usted vaya Y reciba su liberación Porque hay evangélicos Que están en la iglesia Que cantan Que predican Y están endemoniados ¿Sabe por qué ellos Oiga, oiga, oiga Hay gente que son Dice que amigos de uno No son amigos de nada Uno le llega a la ciudad No lo visitan Dice porque uno está Con el pastor Emil Uno se va Y después le preguntan a uno Dice cuando vuelve No venga, no venga Porque tú estás viendo Una malicia ahí Mira, yo te voy a decir Una cosa Mira, la Biblia dice Que no hay que pagar mal Por mal Pero hay que enseñar A la gente Que hay que respetar el manto Porque es que Yo te voy a decir algo Juan Gabriel Tú me ves a mí sencillo Me ves en un carrito Montando Yo sí quiero Desde lunes a domingo Ando cachacudo Pero a mí eso no me hace Por favor No Jesús andaba Con sandalias ¿Qué es cachacudo? Cachacudo es andar nítido De traje a traje Todo Ah, ok Entonces Esto no es de traje Esto es de humildad De humildad Porque entre más humildes somos El poder de Dios Va a operar en nosotros Ahora entiendo Por qué Jesús No le da tanto poder A un hombre y a una mujer Imagínese usted Que Jesús levantara A un evangelista de aquí Levantando paralíticos Oye, ¿Quién era ese? Y aquí hay ministerios Fueron Lo que pasa es que No estamos preparados Para caminar en esa dimensión Tal vez los discípulos En ese momento No estaban preparados Porque era un principado Que estaba en ese muchacho Y de pronto A alguno se le podía Dañar el corazón Entonces digo Lo voy a llevar a Jesús Me cansé con ustedes Dile en esta hora Pastor No me cansé Ni con usted Ni con la iglesia Pero a mí me parece Que el pastor Emil Trajo un hombre de Dios Y yo he llevado Mi familia Al brujo Al hechicero Y sigue peor Y el pastor Emil No me está cobrando nada Y hay un profeta de Dios Que Dios lo usa en liberación Sacando brujería Sacando hechicería Así que pastor Me deja ir Tremendo Mire esto es tan fuerte Esto es tan fuerte Pastor Que ahora el ministerio No es Por lo que Dios Te entregó El ministerio La gente lo quiere tomar Es por los contactos Que tienen ¿Cómo así? Dime a ver ¿Cómo hablan ustedes Los dominicanos? Yo tengo ministerio Porque yo soy amigo De tal y tal predicador Ese cuento no pasa nada No sé si me entienden Lo que le digo Yo tengo ministerio Porque yo soy amigo De tal y tal mujer De Dios O sea Y piensan Que lo que portan De parte de Dios Es porque Eres amigo De esa persona Y se le olvidó La búsqueda Se ha olvidado Lo que es Tener comunión Con el Espíritu Santo De Dios Hay gente que piensan Que tener ministerio Es tener una visa No eso no Cualquiera puede tener Una visa Si Hay gente que piensan Que tener ministerio Es porque yo tengo Un carro nuevo Cualquiera puede tener Un carro Hay gente que piensan Que tener ministerio Es porque tiene tierra Cualquiera puede tener O el hombre que más Tiene ministerio Es Álvaro Uribe ¿Cómo así? Ese tipo tiene Entonces llamamos A Álvaro Uribe Para que libera A los colombianos No libertan Porque es que El ministerio No consiste en eso Entonces hay personas Que han pensado eso Y se equivocaron Hay personas Que quieren manejar El evangelio Por contacto Pero contacto humano No tienen contacto Con el Espíritu Santo Jesús le estaba diciendo A sus discípulos Yo les estoy enseñando Que se preparen Porque un día Yo me voy a ir Y se van a encontrar Con el mismo día Vamos a recibir llamadas Dime para ver Que es lo que pasa Vamos a recibir llamadas 310 310 310 Estamos en vivo Estamos en vivo No veo el canal aquí Por favor Los números del canal Desata profeta 208 Bueno 0168 Ahí está en pantalla Ahí está en pantalla No está aquí en pantalla Bueno, bueno Pueden llamar Yo estoy en vivo También no me pueden llamar A mí Entonces quiero decirte Hoy empieza Tres noches de cruzada Mire Totalmente gratis Sí Mire Si usted está en Chigorodó Venga Le da tiempo de correr Y coge un carro Monta a su enfermo Y tráigalo Este hombre Digo Mi hijo está endemoniado Pero Yo escuché Que los discípulos Y Jesús Está aquí En mi ciudad El profeta Juan Gabriel Está aquí Oye Que cosa tan rara Pastor Hay pastores Que saben Que tú estás aquí Y que hoy No tienen culto Y que pueden ir A escucharte Pero apenas Como tú lo dijiste Apenas que se termina La campaña Buscan el número Para llamarlo Es que yo no fui para allá Porque yo no gusto de mí Oye No gustes de mí Pero hazte Hazte loco hoy Y aunque tú no gustes de mí Llega como si gustaras de mí Pero ves a recibir una palabra Por eso profeta Yo he dedicado Mi evangelio Que estoy viviendo No Para prestarle atención A nadie Yo voy para adelante Porque Dios me habló a mí Dios me dio la visión a mí Yo invito a Reymundo Y todo el mundo Y no es para que usted Se quede conmigo Es para que usted se goce Vino Vino Chanel Nova Y yo escucho Todos los coros cantando Y yo no sé Y mire Allá no fueron Que cosa rara Porque eran de mí Que cosa Pero no es Porque sea el discípulo En mí Bueno si no quieres venir Para Andemir Ven para el profeta Que el profeta Tiene algo de parte de Dios Para ti hoy Lleva al enfermo Si tú sabes Que están haciendo brujería Oye pastor Yo quiero que tú me motives A la gente de Urabá Ellos te conocen Por las redes sociales Como Dios Porque es que El padre de familia Digo Si Jesús libera Los discípulos También libera Entonces Los llevó Donde los discípulos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Dime ¿Quién nos llama por ahí? Aló buenas Hola Soy la profeta Lensa Para saludarle Profeta ¿De dónde nos habla? De aquí de apartado Yo soy amiga del pastor En mí Ah Dios me la bendiga Grandemente Desate esta noche Amén Amén Cuéntenos Viene para la cruzada Bueno estoy Acomodando todo En mí Acomodando todo Para ir a recibir De eso que el Señor Tiene allá para nosotros Amén Este hombre Digo Voy para De los discípulos Y si los discípulos En otras palabras Voy para Andrés Y si Andrés No pasa nada Se lo tiro a Juan Gabriel Corre Empaca tu maleta Y vente Porque hay una unción Poderosa Sierva Poderoso Poderoso Le voy a colgar Entonces para que sigan Ahí nos vemos Amén Amén Guerrera Dios me la bendiga Un placer Y pronto estaremos En Chigorodó ¿Chigorodó es? Apartado Apartado Quiero que me vayan Moviendo en apartado Porque vamos a hacer Una cruzada poderosa En apartado No fluyan Como usted Aquí los esperamos Amén Bueno la gente Está llamando Bueno Número de teléfono 310-208-0168 Cualquier persona Que tenga cualquier problema Vamos a darle De ataque demoníaco Vamos a darle Unos cinco minutos De aquí de Turbo De Villa María Del 1 De aquí de El Totumo Vámonos para acá Para El Currulado Vámonos para El 3 Vámonos para Nueva Colonia Para Río Grande Vámonos para Apartado Para Carepa Chigorodó Ya puede llamar Ya ¿Al número qué? 310-208-0168 310-208-0168 Con el más 57 adelante Lo que son International Nation Ok ¿Y usted qué me dijo? Yo no he empleado En Chin 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 Lo que son De otro país Ahí está la llama Marcar con el Ok Aló ¿Con quién tenemos El gusto? Aló Dios le bendiga Bendiciones Su nombre Sierva Lisbeth Ángel Para pedir oración Con mi familia ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Malamba Atlántico Malamba Atlántico Varón Sí Monterros Ángel La familia Monterros Ángel Yo sigo al pastor Juan Gabriel Hola Dios te bendiga Mi hermana Estaremos orando Amén Amén Andrés 544 7277 La gente de Turbo Que están en el Gaitán Que están en la playa Que están en las flores Que están en Manuela Beltrán Que están en Jesús Mora Que están en el Gaitán Que están en el Obrero Que están en Brisas del Mar Que están en el Bosque Que están en la Invasión Que están en Juan XXIII Que están en Jesús Mora Que están en el Tesorito Que están por allá Fuera de Turbo Vamos Hoy a partir de las 7 Gran Cruzada De Liberación Venga llegue Y milagro Con el profeta Juan Gabriel Peña Llegue No importa el cielo El cielo está Está rebotando Vamos A ver Aló Con quien tenemos el gusto Bendición Ven Bájele allá Bájele allá Que no le escuchamos bien Aló Si yo le bendiga Con quien tengo el gusto Eh Ben y Silva Acá de Cartagena Bolívar Con quien hablamos Con Denny Dios le bendiga Hermana Denny De donde nos está Comunicando usted De Turbo De Chigorodó Apartado De donde Amén Amén Están Están Dándonos Pedir oración Por liberación Por mi hermano Y por mi hogar De donde usted Nos está Comunicando Está en que Cartagena Cartagena Aquí Cartagena Dios le bendiga Ahí estamos en contacto Bueno Siga llamándonos Ya nos quedan Tres minutos Queremos la gente Que está aquí En el casco urbano De Turbo Los pastores Amigos Colegas Mis amigos Dios le bendiga Así digo Jesús Mis amigos Dios le bendiga Si usted hoy no tiene culto Y sabe que la hermanita Le tiraron una brujería Porque los discípulos No pudieron sacar Esa brujería Pero está el profeta De Dios Que tiene el don Y tiene el ministerio Yo no lo estoy Desprestigiando Pero que tiene el don Lo tienen Él dijo Ustedes no lo tienen Él lo tiene Aló Sí, aló Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Ok, se fue esa llamada No, están ahí Están ahí Sí, aló, buenas Aló, buenas tardes Ok, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luz Daris de la Rosa De la Rosa ¿Dónde vives? Luz Daris de la Rosa Cervantes de Sabana Grande Atlántico Sabana Grande Atlántico Ese es tu gente, mijo Aló, buenas ¿Cómo estás, mija? Dios me la bendiga Amén, pastor Yo sí los tengo en la página Siempre le pido oración Con mi familia Con la prosperidad Qué bendición más grande Qué bendición Denos su petición Y seguiremos orando Por usted o yo Bueno, pastor Quiero que le duren Por mi familia Por mi hogar Ángel de la Rosa Y quisiera pedirle una oración especial Por un hermano ¿Cómo es su nombre? Omar Antonio de la Rosa Ok Ok, bueno Vamos a pedirle a la gente De Turbo De Turbo De Turbo Que van a estar en la cruzada Los que están en cualquier barrio de Turbo Hoy La iglesia queda En el barrio El Bosque Llame, llame Está yendo Veinticinco al fondo Se mete por La del banano al fondo Y coge A mano derecha Y coge hacia abajo Y allá está la iglesia Lleve los enfermos Dios usa a este hombre En sanidad y milagro Y expulsando demonios Y brujería Aquí en Turbo Hay mucha brujería Al instante Se van los demonios En el nombre de Jesús Entonces Mire No estamos cobrando La consulta no le vale nada Gratuitamente Lo que le vale es la llegada Ya llegue y ya Eso es lo que le vale Así que hoy No coma cuentos Este hombre no comió cuentos Digo Si los discípulos No hacen nada Si los evangelistas De aquí de Turbo No libertan No sacan brujería Pues si Dios Agua a este hombre Hay que ir donde Mire No se ahogue Porque se va el profeta Y usted queda en la iglesia Y sigue endemoniada Y sigue embrujada No nos vamos a llevarlo Dígale por favor Dígale por favor A su pastor Dígale mi pastor Con todo respeto Hay un hombre de Dios Aquí así como hizo La tsunami Le digo a su marido Hay este hombre Es un hombre de Dios Y ella necesitaba Un milagro Hay mucha gente Que necesita Ser liberada De la brujería Que le echaron Para que el marido Se fuera con otra Para que el hijo Quedara loco Para que su economía Se quedara Absolutamente en ruina Le invito hoy Vaya a la iglesia Catedral Jesús Rey de Gloria Vamos a estar Hoy Mañana Sábado Sábado Domingo Domingo En la mañana Entonces hoy Hoy le esperamos A las 7 en punto No llegue tarde Ojalá llegue a las 6 y media Para que coja su silla Y esté en la silla de adelante Esperando el movimiento Porque cada vez que se agitaba El estanque El que primero se metía Era sanado Y yo creo que en estas 3 noches De campaña Se escuchará en Turbo Que vino un profeta de Dios Acompañado con su sucesor Llamado Andrés ¡Andrés! ¡Vila! Gloria a Dios Bueno seguimos recibiendo la llamada Las personas de aquí de Turbo Pueden ir llamando Los que se van a dar cita Con nosotros en esta noche Hay alguien que me está preguntando Que si nosotros moramos Por lo de De Honduras Nosotros moramos por todo Otra cosa Me están preguntando Que cuando voy a estar en Cartagena Yo vivo en Cartagena A veces pasa igual Hay gente que está en Cartagena Me tienen en Cartagena Esperan que yo me vaya Para preguntarme Y que cuando llega Independientemente Que yo esté Cuando tú llegas No van No van Hay que llevárselo a Jesús Independientemente De que yo esté o no esté Como decía al principio Allá hay hombres y mujeres de Dios Que van a estar en el viernes violentos No siga hombre No me siga a mí Sigue a Jesucristo Jesucristo el que hace la obra Jesucristo el que liberta Yo conozco al libertador Ok Y no es Simón Bolívar Profeta Yo estoy transmitiendo en vivo No estoy recibiendo llamadas Discúlpeme Vaya hoy a la catedral Hoy a la catedral Comienza nuestra gran cruzada Y le voy a decir una cosa El profeta se mueve En el don de Dios Después que usted termina El ministro Usted ve a la gente Y que no Que ahora No vaya dispuesto A recibir su milagro Porque es que Es un pleito Que se está librando Hace un mes Hace un mes La bombonera fue testigo Y eso va a recoger Si tú estás ajeno A no ir a una actividad De un pastor Porque no te gusta O no te parece Entonces tú no puedes reclamar Y hoy yo quiero invitar A los pastores Mira, mira, mira Lo que estoy haciendo A los pastores Con mucha humildad Con mucho respeto Los invito A la cruzada De liberación Y milagro Con el profeta Juan Gabriel Y dele permiso A la oveja suya Que le echaron una brujería Que usted no ha podido sacarla Este hombre Opera en ese don ¿Qué más quiere? Que lleven al brujo Más fuerte que hay en Turbo El brujo más fuerte Que tenga Turbo Ven, ven, ven Tú estás restando Que lleven a la brujo Más fuerte Más fuerte Bueno, bueno Si usted quiere conocer poder Sí Allá hay una llamada Vamos a escuchar para mí Aló, buenas Bendiciones Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Néstor Beltrán ¿De dónde vive, varón? Bogotá Villavicencio Santo Está lejos Está por allá En la capital Saludos, saludos ¿Cómo está todo, mi hermano? Bendiciones Bien, bien, pastores Bendiciones Aquí contento De ver estos ministerios Que lo que ustedes dicen Es una realidad Está uno cansado De ver tanto pastor seco Oye, oye, oye Varón Dale suave a eso Se te cayó Ese aguacate Repite Repíteme Repíteme eso Por favor Gloria a Dios Cansados Cansados De ver Pastores secos Realmente Mucha palabra Y poca manifestación De esa palabra Que predican Oiga Y usted está Y usted está En un lugar frío Oye Que ahí es que yo me imagino Sí, sí, sí Pastor Pero Lastimosamente En esta zona No se ha encontrado Un hombre Que cargue la opción Realmente Aquí en general Se ve lo mismo Por todos lados ¿Dónde es eso, ministro? ¿Dónde es? Allá en donde Bogotá La capital Por allá Eso está lejos Como a 18 horas, varón Acá se necesita Hombre de Dios Que traigan un ayudamiento En nombre de Jesús Nosotros vamos a ir Vamos a estar en contacto Aquí denle el contacto Denle el número De teléfono suyo Nosotros vamos allá Para Bogotá, varón Sí, vamos a ir a Bogotá Gloria a Dios Ok, Dios le bendiga Y Dios lo guarde Síganos hoy Síganos hoy A través de la página Catedral Jesús Estaremos en vivo ahí Jesús Rey de Gloria Ok Eso le siga Por favor No dejes de transmitir Ok Catedral Jesús Rey de Gloria Amén, mi hermano Listo Bendiciones Dios lo consiguió Amén, amén Gracias Dios me lo bendiga Mira, mira Profeta Los discípulos Estaban secos Y ese hombre Digo Estos hombres Estaban secos Vamos allá Aló, aló Sí Aló Sí, aló Buenas Sí, aló Buenas, bendición ¿Cómo están? Bien, bien ¿De dónde nos habla? Hablamos de acá De Cartagena Con Judy Paola Vallejo Judy Paola ¿Cómo está mi hija? Dios me la bendiga Grandemente Bien, bien Gracias a Dios Pidiendo oración Por un tío Que no camina La petición Andrés Ok Un hijo Que no camina ¿Cómo se llama él? Corre Un tío Un tío Es la cita La licencia Que usted tiene Allá en Mamarillo Ah, bueno Pues llévalo hoy Porque estamos allá A las seis de la tarde Ah, ok, ok Allá están los discípulos Y si no pasa nada Llama al profeta Así es Tiene que pasar No, no, no Porque eso fue lo que pasó Cuando trayeron Cuando No, no Yo no sé Pero Pero algo tiene que pasar Allá en Cartagena Si no pasa nada Que llamen al profeta No, no Allá pasa Allá pasa Allá pasa Allá 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 saben cuál es el chico Ah, bueno Entonces allá Ah, bueno Allá pasa Llamado Llamado en turbo Ok Llamado en turbo Brujita piojosa Ven, ven, ven Vamos a retar A las que se llaman Bruga y brujo Que si quieren conocer Dame la cámara aquí Directo a mí Dame la cámara a mí Ven Dame un close up Brujita piojosa De turbo Dígame los nombres de aquí No, está Carlota Está María Está Juana No, los nombres De los barrios Del barrio de turbo Yo te, yo Pronto está Carlota Yo pensé que eran los nombres De las brujas Bueno Juan 23 Allá no hay casi bruja Jader ¿Qué, qué? Allá hay muchas ¿A dónde? Jader Juan 23 ¿Hay bruja? Sí La brujita Yo quiero la brujita Más fuerte La que se la da Y que todo el mundo Le tiene miedo Dígame la que te eleva Ahí hay una llamada Vamos a ver si No, no, no me cortes No, bueno Los brujitos Lleguen Ustedes que tienen Al pueblo Dígame con miedo Lleguen Si yo caigo Ustedes me tumban Yo no soy hombre de Dios Pero si ustedes Se me paran al lado Y ustedes cayeron Ustedes no se van a parar Hasta que no se les dé La orden que se pare Lo mismo que hice en el Perú Va a pasar aquí en Turbo Vamos a ver quién es Dios Si el Dios de ustedes Es verdadero Lo van a seguir ustedes Le hago un desafío Públicamente Los cristianos en este tiempo No están desafiando Los brujos No se están levantando Los celías de este tiempo Yo lo desafío Bruja piojosa Usted es bruja piojosita Vaya hoy a la catedral ¿Dónde queda eso? En el barrio El Bosque Calle 95 Siéntate No me digas que tú eres la bruja Que el Espíritu Santo de Dios Me lo va a decir Ok Bueno Ahí se desató algo Ya Retamos A las que consultan A las brujas Y que para amarrar marido Y que para que la bendición llegue Vamos Las retos que llegue hoy Verás que el poder de Dios No hará No hará otra cosa Que traer ese hombre A tus pies ¿Cómo que se llama la bruja? La bruja María Carlota Cindy Sirley Pero ahora no son viejas Son jovencitas Fumando tabaco A las tabaqueras También las invito Que vayan a la cruzada Tiene un litado El pastor André Esto está fuerte Mira Hay una atmósfera Como de lluvia Pero métete con lluvia Y lo que sea Muy fuerte Cuando tú vas a visitar La bruja El brujo te dice Véngase con la tempestad Más fuerte Con el aguacero más fuerte Y tráigame Un millón de pesos Y tú se lo llevas Y le llevas una foto Tremendo Y le llevas un calzón Y le llevas una tanga Pues acá no nos traigan Ni millón de pesos Ni tangas Ven con él Y colócate en la mano de Dios Y verás que Dios cambia La vida de tu marido La vida de tu hijo Y la vida de tu familia Te reto Hoy Comienza la gran cruzada De liberación Santo Recibimos llamadas Pastor Esto está fuerte Hay llamadas Hay ajá Sí, sí Tenemos otra llamada A lo buenas Se cayó La llamada Gloria a Dios Profeta Nosotros estamos muy encandalillados aquí Y el tiempo está avanzando Sí Y hoy comienza la fiesta Yo creo que mañana debemos de venir al canal de nuevo ¿Será? Sí, Jader ¿Será que con esta unción la gente Jader, ni bravo, ni perezoso Tú sabes lo que está pasando Aquí en Gat TV hoy El mundo entero El mundo entero Colombia, Chile, Argentina Por todo lado Están conectados Desde Bogotá Jader El canal En esta tarde Cogió una fuerza impresionante Así que contento Porque cuando hay un nombre Cuando hay dos Cuando hay tres Cuando hay cuatro Cuando hay cinco Y aquí está Andrés Sí, aquí está Andrés Pero también estoy yo ¿Qué te pasa? Estaba Tomás Pero aquí estoy yo también Y a mí a veces todavía me queda fuego Así que Vamos, vamos Por favor Hoy a la gente La gente que está ahí conectada En vivo Que sigue en la página Catedral Los de Turbo Los invito hoy Ya ustedes conocen la iglesia Ustedes conocen el pastor loco Que anda con un carro Que a veces se le apaga Tranquilo No me critique Que cuando me veas En las cuatro puertas Eso es poder Oye Hay gente aquí Que conocen a uno Y en la calle lo ven Sí Y tú lo ves además ser cristiano Y que es el pastor dominicano Que se llama Juan Gabriel Llega a la iglesia Cristiano Sí Y no llega Que tú lo ves con los pelos bien apretados Llega a la iglesia No, pero es que los pastores dicen Que si van los colocan en disciplina ¿Cómo hacemos ahí? Pero hay que poner en disciplina a ellos ¿A quién? A los pastores A ellos Bueno Dijo Jesús ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Vamos a escuchar unas cinco llamadas Y nos vamos Juan Gabriel Qué bastalla Aló Buenas Buenas tardes pastor Sí, buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Evidente A Olores de Melgar ¿De dónde tú nos estás llamando, mija? De Melgar ¿De dónde? En Tolima Jader, tú conoces por allá ¿De dónde? Porque ya digo Tolú Tolú No, Tolima 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 En Tolima En Tolima Nos están viendo en este momento Nos están viendo en Tolima Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué podemos hacer por usted? Pues pastor Yo le quedo conmigo Algo Usted Que yo viví una experiencia ¿Qué puede decir? Pero hasta vaquita y medio No, no, no No, no Pérez, pérez Tiene una batalla espiritual Hay una batalla espiritual Sí, hay una batalla espiritual Vamos a escucharla entonces Hable Fui muchísima de brujería Mi hijo le hicieron brujería Yo siento por unos pastores Pero luego nos dimos cuenta Que ellos tampoco Son muy gustados Verdad Por Dios Entonces ahí Tengo esa infinita Mire Me gustaría ayudarle ahora mismo Pero me gustaría que usted coja señal Ah, ya le hablo de otro teléfono A ver Me le hablo de otro teléfono Ya lo siento Que coja señal Para orarle por liberación ahí mismo Siente batalla en su casa Usted Bueno Va a llamar Yo creo que necesita Sí, sí, sí Necesita un toque hoy De lo que tú tienes Sí Los discípulos no pudieron Andrés no pudo Andrés No, no pudo Andrés ¡Sacúde! Siéntate aquí Ven, vamos a presentarle A la evangelista Andrés Venga por acá Andrés Venga profeta Está soltero Y te dice que lo caso en turbo Bueno Hoja de vida abierta Manda tu solicitud Andrés Este muchacho De profeta Juan Gabriel Aló moto Aló Aló Sí, aló Bendiciones Bendiciones Señor Tengo esta problemática Porque yo viví con mi hijo Y la verdad fue real ¿Sabes lo? Y de paso Nos ha atormentado Muchas cosas más A nosotros Le pregunto ¿Usted siente algo Que molesta en su casa? No ¿Con quién está? ¿Usted siente paso en su casa O algo por el estilo? Que si siente paso Que alguien que camina De noche De día ¿Qué siente? La verdad Ya pasó un poquito Pero nosotros lo vivimos Pero las personas Que oraron por nosotros Que nos dijeron Que eran usados por Dios Era también mentira Ministrado Y todo Pero nos dimos De cuenta El tiempo Que ellos Estaban hasta peor Que nosotros Pero mi hijo Soy testigo De que Lo atormentó Señora Señora Páseme a la persona Que está ahí hablando Con usted Pásemelo ¿Me escucha, pastor? El que está hablando Con usted ¿Quién es? Sí, señor ¿Quién es? ¿Quién es? Mi hijo Luan Danilo Díaz ¿Qué edad tiene él? 26 años Él veía al diablo Él veía al diablo Él es verdad Ok, me lo puede pasar No, él está en Bogotá Pero es que yo sentí La voz al lado suyo Ahora Ah, yo Acabo de ver Mi novio Acá se hable con él Aló, pastor Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien Muchas gracias, pastor Yo lo he escuchado Yo he escuchado Su programa varias veces Sus prelitas varias veces Y yo también fui Atormentado Víctima Atormentado De espíritus malignos Sí Ok Porque yo lo he sentido Y lo sentí Bastante Bastante duro Sino que pues Yo tengo una fe inventa En Dios Y hasta el momento Pues sobrevivo Con eso ¿No? A ratos A ratos todavía Siento Siento el tormento De eso Fuera de Que yo Pues estoy De la mano De Dios Hay una batalla Tremenda En esa familia Hay que desatar Me pueden poner El teléfono En una parte Donde lo estén Escuchando Y yo voy a declarar ¿Te lo salvo En alguna parte? Sí Suelten el teléfono Póngalo en una parte Y escuchen Lo que nosotros Vamos a decir Voy a reprender Tu espíritu demoníaco En la vida de ustedes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Listo Bueno, sí señor Ok Gloria a Dios Cierren sus ojitos Cierren sus ojos Tranquilo No Quiero que cierren sus ojos Padre en el nombre Poderoso de Jesucristo De Nazaret Señor te presento Esta familia Allá en el Tolima Dios Padre para ti No hay nada difícil Señor para ti Dios mío No existe la distancia Señor en esta hora Declaramos una palabra De libertad Sobre ellos Todo espíritu demoníaco Operando en la vida De este hombre En el nombre de Jesús Le ordenamos Que lo suelte Demonio que fue asignado Sobre él Suéltalo Por el poder De la palabra Yo siento La unción De Dios Cayendo en esta hora Yo siento Que cadenas Comienzan a romperse En esta hora Yo siento Que el espíritu De Dios Comienza a moverse De una manera Sobrenatural En esa casa Demonio Que está operando En su cabeza Te doy una orden Desde aquí Sentado En este canal De televisión Aquí en Turbo Ahora por el poder De la palabra Te ordeno En el nombre De Jesús Que suelte esta vida Ahí comienza a salir Todo lo que no es de Dios Padre Aún en el que está En Bogotá Declaramos liberación Sobre él Suéltalo En el nombre de Jesús Principado Te llegó la hora No fue casualidad Que ellos Que ellos hayan llamado No es casualidad Que la llamada Ya entrado Ha sido el propósito De Dios Y desde aquí Declaramos una palabra De libertad